Muy buenas a todos chicos, vamos allá. Bueno, no sé si habéis visto que pronto vamos a llegar a los 100.000 suscriptores. Me encantaría, aunque sé que está muy difícil, no voy a decir imposible, pero está muy difícil, a ver si llegamos antes de final de este año. ¿Y eso cómo se consigue? Suscribiéndose, suscribiéndose, no digo más. Como siempre chicos, vamos a empezar con una partidaza. Ahí lo tenemos. Así que vamos a empezar con rayadas y voy a empezar con la carambola 4-14. Ahí la tenemos. Voy a jugar la nueva en medio y la blanca se va a ir a la parte baja de la mesa. Ahí está. Voy a continuar con la bola 15. Bueno, así que vamos a jugarla. Golpeamos abajo y un poco a la izquierda para salir otra vez al centro de la mesa. Bueno, continuamos con la bola 13 abajo. Ahí la tenemos. Creo que lo más inteligente será, pues básicamente, dar un poco de retroceso y dejar blanca, pues por esta zona de aquí, y después jugar la 11 de fino. Bueno, voy a intentar hacer ida y vuelta, volver a bajar por aquella zona de allí, pues para buscar negra, ¿no? Porque la bola negra no pasa a la dronera donde está la bola 3. La bola entra, no choques. Todavía tenemos una opción, que es, pues, a banda basebola. Voy a intentar colarla aquí. Muy bien, chicos. Perfecta. Vamos al lío. Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa. Bueno, recordáis cuando hice el unboxing del kit de reparación de suelas, que os dije que íbamos a hacer un vídeo cambiando la zapatilla a un taco, ¿no? Pues hoy va a ser el vídeo en el que haga eso. Y, bueno, pues, os presento a los protagonistas. Aquí tenemos al taco, una flecha de 13 milímetros. Y, si lo tengo por aquí, la zapatilla, que, bueno, adquirida en Manuel Gil. Os dejo, como siempre, la web del patrocinador en la descripción del vídeo. Con este kit vamos a poder cambiar una zapatilla con una terminación profesional de una manera completamente autárquica. Nos bastamos con nosotros mismos, no nos hace falta nadie. Voy a hacerlo todo. Primero quitaré esta y luego todo va a ser con los materiales que nos ofrece este kit de Power Glide. ¿Vale, chicos? Pues, nada, como siempre, ya os habré dejado por aquí las redes sociales y demás. Así que, no me enrollo más, vamos al lío. Bien, chicos, ya tenemos aquí el kit desplegado, que, si queréis, pasaros por el vídeo anterior. O dos anteriores, que ahí os explico, hago, mejor dicho, el unboxing, explicando cada una de las piezas. Lo primero va a ser retirar la zapatilla que queremos quitar, ¿no? Con la ayuda de un cúter, una navaja o un cuchillo que esté bien afilado, lo apoyamos sobre una superficie dura. Y, con mucho cuidado de no dañar el casquillo, hacemos un poco de presión y la retiramos con mucho cuidado, ya os digo, de no dañar el casquillo. Bien, la acabo de quitar. Como veis, ha sido muy fácil. Aquí está. El siguiente paso, después de quitar la zapatilla, ¿cuál va a ser? Bien, chicos, el siguiente paso, tras quitar la zapatilla, va a ser retirar los restos que quedan aquí del anterior, ¿no? Para ello, cogemos la lija que lleva esta pieza redondeada por detrás, lleva una lija fina, y con ello vamos a ir dándole hasta dejar completamente el casquillo limpio, para no dañar nunca el casquillo. Para ello, a mí me gusta colocar un trozo de celo o de cinta aislante o lo que queráis alrededor del casquillo, así lo vamos a proteger. Pero aún así, llevad mucho cuidado. Bien, chicos, ¿cómo sabemos que hemos llegado ya a dejarlo todo limpio? Pues muy sencillo. Como veis, aquí ya vemos la madera en el centro del casquillo, que es lo blanco, y toda la circunferencia perfectamente delimitada con respecto a la madera del taco. Una vez que lo tengamos todo limpio, aquí si os fijáis todavía me quedan un par de rebabillas del anterior pegamento, hay que quitarlo todo, dejarlo muy, muy limpio. Vamos a seguir. Como bien os dije, yo lo voy a hacer todo con los materiales del kit, pero aquí, por si tenéis alguna, esto es una lija de carpintería, una lija fina, pues también lo podéis hacer con esto, que quizás os resulte más cómodo. Pero ya os digo que con los materiales que tenga el kit se puede hacer perfectamente. Bien, chicos, ya la tenemos completamente limpia. Ahora os voy a dar otro consejo, que yo personalmente sí que voy a hacer, aunque no sería necesario, pegaría igual, pero bueno, a mí me gusta trabajar bastante limpio. Bien, simplemente pues con un papel y un poquito de alcohol, muy poco, unas gotillas, ahí está, me gusta, pues bueno, limpiar el casquillo bien por todos lados, por la superficie donde vamos a pegar también. La botella de alcohol y el papel, el kit no lo lleva, pero como veis con el alcohol la terminación, pues es brutal. Bien, chicos, el siguiente paso ya va a ser, pues empezar a pegar la zapatilla que la voy a sacar de su envoltorio. Como veis, laminada, se ven perfectamente las láminas, es de 13 milímetros, como os he dicho, marca búfalo. Lo que vamos a hacer aquí es, como esto, digamos, lleva una cara, como veis, brillante, como una película, que es bastante repalatiza, como todas las suelas. Lo que vamos a hacer aquí, pues muy fácil, vamos a coger otra vez nuestra lima del kit y vamos a lijarla por esta parte un poquito para quitarle esa capa, bueno, esa capa brillante, que lo que va a impedir es que pegue, digamos, pues correctamente. Pues ya lo tenemos, chicos. El siguiente paso ya va a ser, pues cogemos nuestro pegamento del kit y nuestra pieza opresora o prensadora, o como os dé la gana de llamar, pero tengo unas ganas enormes de usarla. Vamos a echar pegamento en las dos caras. Vamos a echar un poco en la zona del taco, en el casquillo, y otro poco en esta cara de la zapatilla, ¿no? A ver, tampoco hace falta ponerle ninguna salvajada, pero sí que que se quede todo bien extendido, uniforme, por todas las partes igual. Una vez que lo tenemos, nos vamos a la zapatilla y por la parte de donde, bueno, por la parte de atrás, obviamente, la que va a ir al casquillo, también le echamos un poquito por toda la circunferencia. Ya la tenemos toda untada y ahora simplemente, que estoy deseando usar esa pieza, cogemos, la presentamos lo más recta que podamos y ahora pillamos nuestra pieza. La presentamos ahí, la encajamos a tope, que ya esta pieza lo que hace es presionarla y centrarla, ¿no? Bajamos esta pieza metálica y pues ahora solo nos queda esperar un rato, ¿no? A que el pegamento tire y se quede bien pegada. Bien, chicos, han pasado más de 20 minutos, han pasado 25 minutos. Voy a retirar la pieza a ver si ya está bien pegada, subimos la pieza metálica hacia arriba y ahora muy suavemente, muy suavecito, lo vamos sacando poco a poco, vamos girando la flecha como veis haciendo, rotándola, ¿vale? Ahí está, a ver, ¡buah! Perfecta, chicos, se ha quedado maravillosamente bien. Bien, como podéis ver, no sé si lo apreciáis, se ha quedado completamente centrada, perfecta, voy a poner el foco mejor. Como veis, chicos, se ha quedado perfecta, centrada en su sitio y sobre todo bien pegada, ¿no? Y lo más importante, sin dañar lo que viene siendo el casquillo, ¿no? Hay que retirar las rebabillas estas que se quedan de pegamento, bueno, que luego con un poco de alcohol, lo mismo que hemos hecho antes, lo repetimos después cuando finalicemos todo y se va a quedar impoluto. El siguiente paso, obviamente, va a ser, pues no vamos a jugar así, ¿no? Vamos a darle, pues la forma de la zapatilla, ¿no? Para esto tenemos, pues varias limas en el kit. Yo ahora mismo voy a utilizar esta, que es un poco más gruesa, para ir rebajando los cantos y dejarle un poco ya por los lados, la forma, pues redondeada, ¿no? Semicircular, que esto ya va a ir a gusto de cada uno. Vamos a comenzar. Bueno, voy a empezar a darle así por todos los cantos e ir rebajándolos hasta, pues que se quede, digamos, una caída, ¿de acuerdo? Solo por los cantos por el momento, así que, bueno, yo voy a empezar a darle y voy a cortar el vídeo y ya lo voy a poner cuando ya esté, porque si no lo vamos a tirar aquí, pues 20 minutos dándole cera a esto, ¿no? Bien, chicos, pues ya parece que le he comido, pues, todos los cantos más o menos por igual. Como podéis ver, solamente, pues le he quitado lo que es las esquinas, toda su forma circular. Y ahora, dejamos esta por aquí, y ahora con esta, que tiene dos caras, primero vamos a comenzar con la que es menos cóncava, es un poco más plana. Vamos a empezar a darle, así, para ir igualando todo lo que hemos hecho. Esto ya también va a empezar a comer en el centro, un poquito. Cuando veamos que ya más o menos se ha quedado más uniforme, le damos la vuelta y pasamos por la cara que es un poquito más cóncava. Y hacemos exactamente lo mismo. Empezamos a darle ahí, simplemente es paciencia y ya pues dejarla más o menos a nuestro gusto, ¿no? Cuando ya veamos que se ha igualado, así ya, como veis, ya podríamos jugar perfectamente. Ya se ha quedado más o menos, pues, redondeada, con un poco de canto y tal. Si nos sigue sin gustar, pues bueno, no pasa nada. Volvemos a coger nuestra lima y empezamos ya a darle un poco más por el centro. Para ir sacándole, pues, el pelillo que tiene en su centro. Ya os aconsejo que cuanto menos le quitéis, pues más os durará, ¿no? Digamos que ya se podría jugar. Ya le hemos dado la forma un poco cóncava. Bien, chicos, también podríamos darle esta forma, como veis, con esta pieza. Simplemente metiendo la zapatilla aquí dentro e ir girando. Empezamos a girar y le vamos a dar la forma redondeada que buscamos, ¿no? Aunque, como ya habéis visto, no me ha hecho falta ni esto. Simplemente con las limas que ya nos da, pues, esta de aquí. Con esta y con esto, prácticamente la puedes dejar a tu gusto. Ahora, para seguir, también os recomendé que esta pieza ya no viene en el kit. Esta os dije que viene aparte y a mí me encanta porque le da una terminación súper profesional, ya la veréis. Y además porque lleva otro secreto añadido, que ahora os enseñaré otra vez. Bueno, pues yo ahora voy a hacer la terminación que a mí me gusta. Os repito que ya se podría jugar. O sea, la zapatilla está ya perfecta para jugar. Con su pelillo sacado en la punta, como bien veis aquí. Vamos a darle mi terminación, que a mí me gusta, con esta pieza. Fijaos, chicos, qué rapidez. Le vamos a dar una forma perfecta. Cogemos, simplemente por la parte que más nos guste, una menos cóncava y una más. Y simplemente se trata de hacer así, ir girando, haciendo una fuerza considerable. Tampoco mucho, no vaya a ser que vayamos a partir el taco. No, chicos, en broma. Un poquito de fuerza y vamos girando. Y ahora veréis. Quitamos el polvillo. Como veis, chicos, le vamos a dar una forma perfecta y sin desperdiciar suela. Fijaos cómo se ha quedado. Con la forma perfecta, uniforme y todo, pues ya veis. Con una terminación, como veis, profesional. Vamos a la artiza para que veáis. Fijaos, chicos. ¡Buah! ¡Madre mía! Y así, chicos, se queda esta zapatilla. Como veis, recién cambiada. Y perfecta para jugar. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido. Como veis, con este kit, en muy poco tiempo y con tres herramientas, le hemos cambiado la zapatilla perfectamente. Como veis, este taco no es mío, es de un amigo mío. Y cuando venga aquí a jugar a casa, pues la verdad que le va a gustar, ¿no? A ver si lo convenzo y ya empiezo a subir vídeos al nuevo canal, como ya os dije, Junkipartidos. Que voy a empezar a subir partidas, entrenando yo solo o con gente cuando invita aquí a casa a jugar. En fin, mucho contenido que sé que os va a encantar. Suscribiros y os espero en próximos vídeos. ¡Chao!